¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Debes poner, antiguo amiga, toda tu dedicación Para estar ahora esa niña que es producto de tu amor Para que nunca se equivoque y sufra como no haces tú Para que mía, no viva suerte En el oriente, en el oriente, donde quiera que estés Escucha esta canción Debes poner, antiguo amiga, toda tu dedicación Para educar ahora esa niña que es producto de tu amor Para que nunca se equivoque y sufra como no haces tú En el oriente, en el oriente, en el oriente, donde quiera que estés Debes poner, antiguo amiga, de resolución ¡Mira nomás! 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 ¡Mira nomás!